Ya lo había adelantado la organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE, para decirnos que la pobreza en México ocupa un lugar desafortunadamente cada vez más grande. De cada dos mexicanos, uno está en pobreza en México y la pobreza, como le digo, va en aumento. En los dos últimos años, el número de mexicanos que está en esa condición pasó de cincuenta y tres millones trescientas mil personas a cincuenta y cinco millones trescientas mil personas. Dos millones de personas más entraron a los parámetros de la pobreza en México. De acuerdo con un informe presentado por el Consejo Nacional de la Evaluación de Política de Desarrollo, a la Coneval, medición, no obstante, que dice que la pobreza extrema, la extrema, disminuyó ligeramente entre los años dos mil doce y dos mil catorce para reducirse en cien mil personas. O sea, de once millones quinientos mil a once millones cuatrocientas mil personas que están pasando la, no mal, sino lo que le sigue de pésimo, como en niveles inadmisibles de ingreso, menos de un dólar al día. El ingreso es el rubro en donde no mejora y es la segunda ocasión en esta semana que le doy noticias ligadas con un salario deprimido. La situación que, si bien es cierto, ocurre desde hace veinte años y se ha repetido, habla de que el porcentaje de la población con ingreso inferior a lo que se conoce como la línea del bienestar, es decir, que no tiene recursos para comprar lo mínimo de una canasta alimentaria, pasó de sesenta millones seiscientos mil, el cincuenta y uno punto seis de la población, a sesenta y tres millones ochocientos mil, que es el cincuenta y tres punto dos por ciento de los mexicanos, es decir, más de la mitad de los habitantes de este país, de los que estamos aquí, de los que no estamos tomando en cuenta los que se fueron por justo lo mismo y migraron a los Estados Unidos, no, los que estamos aquí, más de la mitad es pobre. Entre el dos mil doce y el catorce, la población sin carencias sociales, sin carencias sociales y con ingresos iguales o superiores a la línea de bienestar, pasó de veintitrés millones doscientos mil a veinticuatro millones seiscientas mil personas. Esto significa que tan solo el veinte punto cinco por ciento de la población no es pobre y no es vulnerable, mientras que el setenta y nueve punto cinco por ciento de los mexicanos vive en una precaria situación de vulnerabilidad, o sea, las variables te pueden llevar a estadios cada vez más bajos, a decir de Coneval. Gonzalo Hernández, que es el secretario ejecutivo de Coneval, informa que en ocho estados de el país, la condición de la pobreza extrema aumentó, y aquí su intervención, y nos habla de que las condiciones aumentaron para mayor pobreza extrema en Morelos, en Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. Esto no quiere decir que en otros estados de la república no haya condiciones similares, y le hablo de Tabasco, de Campeche, de Puebla, pero los agudos cuando la pobreza está en aumento, son los que le acabo de citar, empezando por Morelos, terminando por Baja California Sur. La pobreza también aumentó en Chiapas, pero en este estado disminuyó la pobreza extrema, o sea, la pobreza en función de porcentajes de un decil bajo, aumentó, pero la pobreza extrema, la que ni siquiera aguanta el poder comprar la canasta básica, esta disminuyó. El Coneval comenta también que se han reducido levemente las carencias en educación, salud y seguridad social en la población que se encuentra en pobreza, pero no mejoró en acceso a vivienda y alimentación en el país. Tenemos gente con hambre en México, esa no es noticia, pero como no la vemos, no la sentimos, tenemos gente con hambre en este país. Y no lo dice el Coneval, pero se lo digo yo, la concentración de los ricos, ricos, ricos de este país es cada vez de un menor sector de la población con una mayor concentración de dinero. Y ahí está, yo creo, la zona más difícil de enfrentar en esta sociedad. Gente con mucho dinero, muy poca, y gente con muy poco dinero, la mayoría de la población en México. La medición de la pobreza contempla la reducción del rezago educativo, o sea, pobreza y educación son términos inversamente proporcionales a mayor educación, menor pobreza y al revés. Es por eso que nos estamos jugando un boleto con la reforma educativa, que debiera ser mucho más profunda, mucho más de raíz y con bases que hicieran de la educación la meta, la prioridad, la principal observación que tendríamos todos los mexicanos que hacer cotidianamente. El acceso a servicios de salud es otro renglón de bienestar, la seguridad social, la alimentación, la calidad y los espacios para la vivienda, los servicios básicos en la vivienda, luz, agua, drenaje. La población en pobreza es la que tiene 2.3 carencias en términos de porcentaje y en pobreza extrema están quienes tienen más de tres carencias en términos de los servicios propios que les faltan y es por eso que se marcan estas carencias. Las políticas públicas en México han fallado en por lo menos las últimas dos décadas. Los tiempos de la expansión económica deben de regresar. México está obligado a crecer arriba del 5% para que estos porcentajes de pobreza extrema empiecen a tener una tendencia hacia su desaparición. ¿Qué necesitamos? necesitamos generar más empleos, necesitamos que haya una política económica expansiva que no la hay y si a mí el gobierno me tira el rollo de que las reformas promovidas van a ser las que van a detonar a un desarrollo mayor y una economía más sana, he de decirle a este gobierno que por lo pronto la tendencia es al revés. En lo que va de la administración del presidente Peña Nieto hay más pobres en extrema pobreza, hay más, hay, hay, hay menos pobres en extrema pobreza y hay más pobres en términos de porcentaje. Más de la mitad de los habitantes de este país estamos en una condición de pobreza, pobreza inadmisible por los parámetros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE. Este es un indicador que debemos de guardar en el corazón y le hablo a las grandes empresas, a los consorcios, a los capitales que concentran ese capital para decirles inviertan más, claro entiendo que las políticas públicas tendrían que cambiar para que hubiera más estímulo a la inversión, pero inviertan más, comprometanse más con los mexicanos que contratan, paguen mejor, todo lo que se haga en beneficio de la sociedad mexicana abonará en un mayor desarrollo y un desempeño en el que nuevas generaciones tendrán mejores y más grandes oportunidades. Lo que estamos pretendiendo los mexicanos encontrar en algún momento dentro de nuestra hoy crítica, como no habíamos visto en años, crítica situación, bueno, como no habíamos visto nunca, crítica situación por la que atraviesa México en economía, en política, en sociedad, hay una crisis y hay una decadencia en México. ¿Cuál es el detonador para que haya desarrollo? Ya lo dijimos, la educación. ¿Qué es lo que está generando más pobres en este país? El egoísmo y la corrupción. No, la corrupción y el egoísmo. Bueno, no sé cuál sea primero. La corrupción. Un país con estos niveles de corrupción no puede progresar. Tenemos que inhibir a la corrupción. Es tendría que ser una política pública compartida por gobierno y pueblo en México, corrupción. Y la otra parte sí es el egoísmo. Los grandes, enormes capitales que se han hecho con dinero y bienestar de este país han dado poco, han regresado poco a un país que les ha dado todo en abundancia. Vamos a hacer una pausa y les comento sobre pobreza. Marco, mejorada. Me irrita la indolencia. La indolencia es cuando nos duelen las cosas. El cinismo, la corrupción del gobierno. ¿Qué sentirán? ¿Qué pasará por sus cabezas al saber que la realidad de un país no es la que pregonan? Y sí, hay más pobreza. Me dice Marco. José Gómez, desafortunadamente esto es consecuencia de un plan de crecimiento a 20 o a 50 años. Los gobiernos que tenemos solamente se preocupan por sus años en el poder. Rolando, Blackaller, los programas asistencialistas no resuelven nada, por el contrario, solamente aumentan el problema. Hemos gastado muchísimo dinero en ayuda, que no es otra cosa más que limosna. La limosna no produce. Hashtag punto CR. Más del 50% de la población en pobreza. Y eso que solamente llevamos poco más de dos años y medio en el gobierno del señor Peña Nieto. Salvador Luna gambó a Pedro. Pero dice Peña Nieto que las reformas estructurales son la solución a todos nuestros problemas. ¿Cómo la vemos? Bueno. Marcela Cabrera, miente la Coneval, señor presidente y señor Videgaray, aseguran que el país está avanzando de maravilla. O sea que la Coneval es la que está fallando. A decir de lo que, bueno, se percibe. Obviamente es una ironía, ¿no? Lo que está aquí poniendo Marcela Cabrera en su comentario esta mañana. Vamos, y gracias a todas las personas que están pasando aquí por las redes sociales, a todas, les quiero insistir en recomendar, porque le he dado una, un clavado muy interesante a una novela histórica publicada por Mariano Urresti, se llama La biografía maldita de Felipe II. Ya la había yo recomendado hace unas semanas atrás, pero les vuelvo a insistir porque esto les va a dar un panorama cultural mucho, muy importante. Y ahora que estamos de vacaciones, me están diciendo que en las vacaciones puedo leer, busquen ese libro. La biografía maldita de Felipe II de Mariano Urresti. Urresti, uno de los mejores escritores contemporáneos que hay hoy vivos en el planeta. Vamos a hacer una breve, breve pausa. Aquí regresaremos con más información.